No he querido nada de esto. Una guerra total que arrancará con Katniss, refugiada en el Distrito 13, tras el abrupto final de la última e inolvidable edición de los Juegos del Hambre, en el que la heroína acabó con ellos para siempre. Bajo el liderazgo de la presidenta Coen, interpretada por Julianne Moore, Plutarch Heavensby, al que da vida al fallecido Philip Seymour Hoffman y el consejo de sus amigos, Katniss despliega sus alas y lucha para salvar a Pita y a una nación movida por el coraje. La primera parte del fin de la saga de Susan Collins llegará a los cines el 21 de noviembre. Su segunda parte, Los Juegos del Hambre en Llamas, recaudó la increíble cifra de 864 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo.